Día 83. Estoy abierto a recibir. Del reto de 90 días para experimentar prosperidad. ¿Recuerdas lo que hemos hablado acerca de estar abiertos para recibir? Por favor, lee de nuevo lo que nos dice el día 7. Todo este experimento te ha estado preparando, cambiando para poder recibir. El día de hoy, revisaremos la quinta ley estratosférica del éxito. Es la ley de la receptividad. Esta ley nos dice, la clave para dar eficazmente es estar abiertos a recibir. Pindar, en el libro de dar para recibir, nos dice al respecto, intentar no recibir no solo es absurdo, sino también arrogante. Cuando alguien te hace un regalo, ¿qué te da el derecho a rechazarlo, a negar su derecho a hacértelo? Recibir es el resultado natural de dar. De hecho, el acto de dar solo es posible porque también lo es el de recibir. Esta es la quinta y última ley. Si no nos permitimos recibir, rehusamos los dones de otros, interrumpiendo así el flujo. Por lo tanto, el secreto del éxito consiste en dar, dar, dar. El secreto para dar es recibir, y el secreto para dar consiste en abrirse a recibir. ¿Qué historia? Solo me resta decirte, sal a dar y no olvides abrirte a recibir. Fortalece el músculo de recibir, he aquí como hacerlo. La próxima vez que recibas un halago o algún tipo de retroalimentación positiva, disfrútalo. Como si fuera un helado de tu sabor favorito, deja que entre hasta lo más profundo de tu corazón. Deja que se quede en ti, que te cobije con autoapreciación y bienestar. ¿Listo para abrir tus brazos para recibir ahora? La acción del día. Lee tu plan de negocio para la prosperidad y las once cosas de tu lista de agradecimientos. Toma un momento para pararte firmemente con un brazo alzado hacia el cielo, el puño firme como si te estuvieras agarrando de la mano de Dios. Ahora, ya sea verbal o mentalmente, repite. Con Dios por testigo declaro, hoy soy poderoso, hoy soy valiente, hoy soy fuerte, hoy estoy libre de miedos, hoy triunfo en todo lo que hago, hoy prospero y vivo cada momento de este día abrazando mi verdadera naturaleza, siendo la persona que estoy destinada a ser. Esta es mi verdad. Lleva siempre en tu bolsa o cartera la tarjeta que escribiste con estas líneas para que la puedas leer cuando sientas dudas o cuando tengas miedo. Y como antes, cada vez que repitas esta afirmación, repite las palabras con la mayor emoción y sentimiento posible, dedicándole cuando menos un minuto a imaginar cada aspecto de tu vida como lo quieres. Coloca tu cuota de dinero del día de hoy en tu contenedor y lee la afirmación que está en el contenedor tres veces. Espera recibir algo en regreso. Bendice a todos los que están a tu alrededor, incluyendo a los otros participantes en este experimento. Imagina cómo aquellos a quienes bendices prosperan y se rodean del bien. Entonces bendícete a ti mismo e imagina lo mismo. Puedes continuar bendiciendo a la persona o personas en tu lista de bendiciones. Lee todas las bendiciones que llegan por correo electrónico. Tus bendiciones están haciendo una diferencia. El leer las respuestas te dará la oportunidad de verlo por ti mismo. El pensamiento del día. Y por supuesto, sobre todo, no te olvides de bendecir la persona totalmente hermosa que eres tú. Pierre Praderban. La afirmación del día. Abro los brazos para recibir toda la prosperidad que el universo me ofrece. ¡Gracias! Y por supuesto, no te olvides de bendiciones. ¡Gracias!